Señor Vicealcalde, señoras y señores concejales, distinguidos conciudadanos del Cantón El Tambo, damas y caballeros, desde la ilustre Municipalidad del Cantón El Tambo, queremos hacerles llegar un saludo cordial, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Entonces, hoy desde la Municipalidad hemos presentado, hemos organizado, hemos estructurado esta programación para rendir un justo y merecido homenaje a nuestro querido pueblo, El Tambo, nuestra ciudad y nuestro pueblo ferroviario, a nuestra riqueza cultural, a nuestra riqueza patrimonial, a nuestra riqueza natural y sobre todo a la belleza de la mujer del tambo. Por eso, desde el Consejo Municipal, con nuestras concejalas, con nuestros concejales, hemos puesto todo el empeño y la decisión para sacar adelante los diferentes eventos y programaciones a propósito de conmemorar un año más de emancipación política. Y hoy, en esta noche de belleza, de glamour, queremos rendir homenaje a nuestra mujer, a la mujer del tambo, a la mujer que con su don aire, con su belleza, sabe expresar los buenos sentimientos del pertenecer a un pueblo indómito y libérrimo como el Cantón El Tambo. Bienvenidos, dignísimos ciudadanos del Cantón El Tambo, a los diferentes visitantes de nuestros hermanos cantones del Cañar, de La Troncal, de Biblián, de Azogues, de Dele, de Suscar, que hoy nos acompañan en este evento. Pero también el agradecimiento sincero a todas las candidatas, a las señoritas candidatas, a todos los auspiciantes al Centro Comercial Municipal del Tambo, al Barrio Panamericana Norte, a la Cooperativa de Vivienda 24 de Enero y a la Constructora Paida. Gracias.